Hola gente de YouTube, bienvenidos de vuelta a esta serie, este gameplay de Final Fantasy 9 En el pasado recorrimos la cueva de hielo Vamos a ver que más que otros secretos encierra esta cueva Creo que sí, esta es la parte Este está inundado de cagadísimo ¿Qué haces, Lid? Vamos, deprisa Sí, ya, voy ¿Eh? Lombibi, estáis bien Madre Ahora estos ya se hicieron piedras Eh, soldado, ¿estás bien? Parece que no ¿Qué os pasa, tío? No, no es hora de dormir Carnet 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 Carnet, también Carnet, despierta No hay tía No hay tía Venga, chingado Son ya a mí también ¿Hipotermia? Hipotermia No hay tía ¿Qué sigue eso? No hay tía Podría Vamos a ver, que hay de este lado, con que sigues vivo, te arrepentirás de haber despertado, esta ventisca la estás causando tu, en efecto. Jefe, boss time, vamos a ver, este sujeto es un poco difícil, este creo que se me va a costar un poco de trabajo, a ver si no, termino repitiendo el video. Chilion, amo de los hielos, yo te invoco. Chilion, amo de los hielos. Chilion, amo de los hielos. Chilion, amo de los hielos. Vamos a ver, que le puedo robar. Ah, voy a entrar en trance, robar. A ver si no me hace entrar en trance ahorita. Voy a desperdiciar un poco el trance. Chilion, amo de los hielos. Han robado otra jerecera, perfecto. Au, este también me hace hielo. Ah. Vamos a ver que le puedo llevar a Chilion. Este voy a matar al hielo. Pero para lo que se me voy a quedar. Ah, entré en trance. Me cacheré lo que no quería. Va a salir el robo y voy a perder ese trance. Este, si. Es el trance. Déjame lo que hizo, me voy a echar el fuego. Entra. Me quedo libre. No. Vale, que eso. Hielo plus. No sabía que tenía hielo plus. Ya valió más. No, ya vale más. Ah, no. Perfecto, me salvé de pura chiripa. No, vale más. Ay, ¿es en serio? Bueno. Vamos a hacer un segundo intento. Si. Ándale. 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 Tal que no puedo pasar esta parte. Sí, gente. Ya llevo varias veces repetido. Porque no sale lo que quiero. Es que el pinche ultra. Sube el pinche trance de volada y... Dale, 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 dale. ¡Muco a tu casa! Es que no sé cómo lo hice para robar este rato el traje de Seda. Ya salió de volada. Es que me suben bien rápido el trance, me da un pinche alertazo, igual en madre. ¡Dale, güey! Bueno, para abajo fue el trance. ¡Ah, no, no me lo subió! ¿Quién está el trájerecera? ¿Quién está el trájerecera? ¿Quién está el trájerecera? ¡Ah, con la verga con la panastia! Lo malo es que si le pego con mi ultra, lo voy a matar. Y ya va a valer mal el trájerecera. ¡Oh! ¡Ultra, energía libre! Igual se me dio. Es uno menos oscuro es el pinche güey. ¡Dale, mierda! ¡Dale, dale! ¡Oh! ¡Pégale, pégale, 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 pégale! ¡Energía libre! ¡Fuera! ¡No sabía! No sabía. Bueno, ya no voy a poder robar el trájerecera. ¡Porten dentro! Vale, vale, vale. Les hagokick! Que lo puse Me va a matar ahorita. Nooooo! OH! Uy, si va como un putero Mi perro Dale, dale negro Dale negro Dale negro, es que eres un buen negro Que chistoso Si, dale como sea Me caíste mal Me caíste bien mal Me caíste re mal, me chocas, me chocas A ver si resulta A ver si resulta A ver si resulta Un panacea para variar A ver si va el tránsito Uy, no No, 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 no Quiero robarle, quiero robarle, quiero robarle Quiero robarle Puedes darte prisa Oh Si, le quita el tránsito Y 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 le quita el tránsito Ay, perfecto Ahora vamos a matarlo ya Ya, ya está Ya estufa ¡Oh! ¡Ultra! ¡Energía libre contra este wey! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, pinche negro! ¡Pinche negro! ¡Te vas a morir, negro! ¡Ah, Stileon! ¡Acaba tu panel! ¡Claro! ¡Muerte! ¡Muerte, bitch! No pueden verlo, pero le estoy haciendo... ...leñita obscena. ¡Oh! ¡Ultra! ¡Energía libre! ¡Dale! ¡Si sobrevivo a esto! ¡Eh! ¡Madre! A ver si no me mata con el... ...el hielo plus. Me voy a echar el hielo plus ahorita. A ver si no me mata el hielo plus. Si no, ya la cagué. ¡Uy! ¡No, no me mató! ¡Eh! 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 ¡No, ma! ¡No! ¡Me jodas! ¡Eh! ¡También que había salido ya! ¡Vamos de nuevo! ¡Uff! ¡Energía cósmica, estelar brillante super fuaaan! ¡No, no mamás! ¡No, mamás! ¡No mamás! ¡No hagas supo! ¡Oh! 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 ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale el traje de viola! ¡No has podido robar nada! ¡Vale, mate. ¡Dale, güey! ¡Dale, güey! ¡Dale, güey! ¡Dale, güey! ¡Dale! ¡Súy, está bonita la campanita! ¡Ándale! Ya dale Uuuuuh Uuuuuh Dale 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 Mira que me emboca tu cosita ya, dale Uuuuh Uuuuh Ya te lo he hecho El origen Está bien, está bien, está bien Está bien, está bien, está bien Tiempo arriba, tiempo arriba, tiempo arriba Ah vale madre Uuuuh Estos güeyes tryhard Uuuuh 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 Este güey no me activan el trancho Uuuuh Este güey no me subió el trancho No, no me subió el trancho Entonces ahí está Andale, andale, andale Andale, 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 andale Andale, 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 andale Con esto Con esto aguanta un rato los putazos Uuuuh Quiero robarle el pinche traje de espeda Pero no me se da eso el güey Uuuuh Vamos, vamos, dame el traje de espeda Dame el traje de espeda No manches Uuuuh Por favor, por favor Por favor, por favor, por favor Ya, ya dame el maldito traje de espeda Ya dame el maldito traje de espeda Uuuuh Me duele Me duele tanto Como esto Muerte Muerte Muerte, nico Muerte ya, nico Muerte ya, nico Uuuuh Muerte ya Uuuuh Muere, puto Oh No, voy a tener que usar por aquí Vale, vale Ya no sabía lo que quería Pero ya perdí mucho tiempo con esto Objeto Pasión Seguro mua Por si no me mata Pero ya perdí el trance Pero ya perdí el trance Uuuuh Uuuuh No me para bien Seguro muerco Y ya os huerdo No me para bien Simplemente Sat Vele La nada de lo que quiero que no mames pero el tiempo llegó 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 en llegar bueno creo que puede subirme el trance de volada como puto ah que hueva dale 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 probar ahí está las dagas de mentir lo que quería que no que no que no va a atacar ya vamos a darle de lleno ahí tiene la burbita azul y el trance este es el ultra hoy no ya valió ver voy a lanzarme hielo plus voy a bailar me va a dar una letraza ahorita y me va a matar cuando oh hielo nooo no 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 sos 72 esos daño to na os van a matar no me vau a matar no wa vas a matar a huevo no 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 If the dale posto oooooooh Arca ¡Ahora te llegué! ¡Ahora te llegué! ¡Llegué ya! ¡Ahora! ¡Llegué a su barrio! ¡Llegué a su barrio! ¡Maldito mi mechón! ¿Y cómo duele? ¡Este hielito! ¡Bien! ¡Llegué! 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 ¡Oh! ¡Maldito me투ia! ¡ greenhouse! ¡Ahora weil получить eso! ¿Gebra all?! ¡Swhich supportive, yes! Un ataque más y he hecho una poción. Tengo que cambiar de color. Uy, ta madre. Este... Sí, vale verga. Va a echar el Tsunami. Me bajo un chingo y no me va a subir el trance ni para nada. Fota, 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 fota. Oh. Sobreviví al Tsunami. Sobreviví al Tsunami. Sobreviví al Tsunami. No tengo muy ayuda de la que creí. Venga, 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 venga. Por lo menos ya tengo trance de guardar. Oh. Llegale. Llegale, suborrio. Oh. No mames, pide. De cortecito en cortecito. Desperdicí el... ...del ultra, lo pendejo. Solo por la puta... ...el puto traje de seda, pero bueno. Tengo el pinche traje de seda... ...en la pinche daga de mi trilo. Me duele pito. Aunque me lleve todo el capítulo aquí. Que posiblemente ya me lleve. La muerte. Llegale, suborrio. Llegale, suborrio. Mueve ese pendejo. Te mate, pendejo. Te mate, pendejo. Te mate, pendejo. ¿Quién es el... ...el malo? ...oh, si... Hele salubrí. ¿Cómo se? Nicola de felicia. ¿Quién es un pinche-TER? ¿No tiene sentido un pinche-TER? He true the blue. Ha vencido a uno, tuba-té... ...pero los otros dos recuperarán... ...ổi pepean sin falta a la princesa систем. Pájate... ...a esos cabrones... ¿Quién diablo? Bah, que más... Espero que aquellos no hayan estilado la pata. Estos dos me caen bien mal. Ah, están vivos. Están vivos. Ah, gitán. Hola, compañía. ¿Estáis todos bien? ¿Qué ha pasado? Habla Turán. Pues nada, tío. No mientas. Te digo que no ha pasado nada, hombre. Si le has hecho algo a la princesa, yo... Ey, menos lobos o caperucita. Steiner, no tenéis razón para desconfiar así de guita. Ah, sí, princesa. Pobre Steiner, guita. Lo importante es que estamos todos bien. Sigamos adelante. ¿Algún problema? No, no es nada. Vamos a hacer algo rápido. Equipo. Ya tengo a pirarse, así que vamos a cambiar a dagas de mitrilo. Arte de ladrón. Perfecto. Guero de cuero. No tengo otra cosa. Manilla. No. Traje de seda. Es el que tengo. O sea que perdí el tiempo nada más con un pinche traje de seda que ya no me sirve. No. No, no, no. No, no, no. Aguilidad. Ahí. Se da, traje de seda. Se da, traje de seda, traje de seda, aaaah. Qué perda de timón, a lo mejor no me sirve para él ni me sirve. No, qué hace eso? Idiota. Este, no que se debe hacer eso, con tipo. y no activar este güey tiene arte de ladrón que hacerte de la gama aumenta la probabilidad de éxito del comando a robar ok hay genial ya no ya que no lo necesito por acá por aquí había algo perdido oy no 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 Yeah no vamos a probar las nuevas daguitas ya debería hacer un poco más de daño Ah, Flandes. Ah, espera. Cuidado el intento de volar a mi TV. Vamos a dividir ese lado, no es... Tener. Pero... Maca Negra, Pyro... Todo... Moral. Moral. ¡Boom! ¡Muren! ¡Wiii! Perfecto. Me he perdido el tiempo, chamaco. No te queda mucho gameplay. Ya, porque no tengo que ir a la escuela. Bendita escuela. Sí, es gente. A diferencia de la gente normal. Yo soy bien raro porque yo amo mi escuela. Mi escuela es... Es... ¿Qué pedo? Un pinche de regalo, a ver. No hay nada con el agua. Vamos pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba. Coyey, 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 coyey. ¡Vanule, enfrenta vez! Coyey, 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 cayey. ¡Oh! A la salidita, a la salidita. ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Tenemos en culera! ¡Uuuh! ¡Uuuh! Sí, se me escucha de volar, así que... ¡Bueno! ¡Aca! ¡Aca, tengo que ir aca! ¡Se muere! ¡Aca, pequeña! Es magia negra, pyro, abrían productos. ¡Vámonos! ¡Se mueren! ¡Uuuh! ¡HA menu feet simple! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Descarta plan! ¡Tengo que lo vuelves! ¡Ven! ¡Un plan! ¡Un plan! Ahora sí Ya no encontré nada más Pero ya no hay nada más en ese lugar Si sí, pues ya la acabé Ya ni modo Ya podré volver después Al fin estamos por encima de la niebla Qué bueno es estar bajo el cielo azul ¡Mirad! Hay una aldea Creo que la he visto antes ¿Será que sois hombres de un mundo, Gitán? El único mundo que yo conozco es el que he visto en los libros Puede que sea de... Puede que sea la aldea que conocéis, Gitán ¡Vamos! Espera, Garnet, espera Eres una princesa ¿Sabes qué significa eso? Quizá nos estén persiguiendo Si se sabe que eres princesa, estaremos en peligro ¿Qué dices, granuja? La princesa no necesita esconderse ni fingir Además, regresaremos de inmediato al castillo A propósito, debes ser más respetuoso con la princesa Nada de mala por su nombre Basta de sermones, tío No es cosa tuya ¿Quién te crees que eres para darme orden F? No más pelees, basta los dos Stainer, no tengo intención de volver al castillo Por otra parte, quizá sea peligroso que me llame Isgarnet Gitán, ¿cómo se llama esta arma? Es una daga Todas las armas de hoja corta como esta se le llaman daga Después están las espadas cortas, los abres a dos manos, las quequillas que son más pequeñas Sí, sí, está bien, gracias De modo que esta es una daga Con cuidado, princesa Un arma es un arma, por pequeña que sea Lo he decidido Desde ahora me llamaréis Daga Daga LOL Vamos a dejarla normal Desde ahora me llamaréis Daga ¿Qué os parece Gitán? ¿La verdad te gusta ese nombre? Sí Muy bien, Daga Ahora tienes que cambiar tu manera de hablar Trata de hablar como nosotros, como la gente común Lo intentaré, os lo prometo No, no Debes decir ¿Cómo diría Vivi? Debes decir Vale, haré lo que pueda Vale, haré lo que pueda Bravo No hay gentilicios Sin gentilicios Y ahora En marcha Es un chenecio de Sainez Y hasta aquí vamos a dejarle gente a este Gameplay El capítulo de hoy, ya volvemos al mapa Se supone que tengo que llegar a la aldea que está de aquel lado No Ahí están Ok Pero hasta aquí vamos a dejarle por hoy ¿Cómo se llamaba el pinche Moguri? No, ¿cómo se le llamaba el pinche Moguri? Ah, no me acuerdo cómo llamarlo el pinche Moguri Ah, no me acuerdo cómo llamarlo el pinche Moguri Ahí está ya Era con el cuadro Círculo creo, no sé ¿Qué quieres, papá? Guardar ¿Quieres guardar, papá? Sí A guardar como Andando Siguiente, hasta aquí vamos a dejarle este capítulo de hoy Perdí el tiempo Peleando con el pinche Vals Negro Pero salió Después de 20.000 repeticiones Vamos a guardar a cabo Y el próximo episodio trataremos de llegar a aquella Aldea Vamos a ver qué pasa Seguían persiguiendo a Garnet Stainer se dirá de abnegado Gitan, ¿cuánto tiempo ocultará lo que pasó? Dejaré de hablar como estúpido Hasta la próxima gente Bye Nos vemos en el próximo episodio de estos Final Fantasy 9 Miren que la puerta Bye 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 Adiós Abogado p